Se armó una especie de remolímero ¿Estás filmando? Sí Mirad cómo se arma Ahí dos, tres, dando vueltas ahí en el borde Tres, ahí sí Mirad un tornado, ¿no? Mirad, mirad ahí cómo ya empezó a llegar Cambió el viento, boludo Vení acá, vení acá Vení, vení Vení, vení Vení, vení Quédense acá, quédense acá Sentate acá Sentate, sentate Sentate Vamos, vamos Vamos, volvamos Tiempo Ponete la remera o no Vení, vení, vení Vení, Emanuel Emanuel, vení acá Vení, vení acá Ahí, quédate Quédate contigo Está bien, tormento Qué tormenta, boludo ¿Está bien? ¿A dónde te iba corriendo, boludo? ¿A dónde te iba corriendo? Y ve que se iba volando una hojota Y vos también saliste a correr Que te reís Cambio de aire, boludo ¿A mí? ¿A mí? Eh Cambio brujo de temperatura Ah, ¿verdad? No se No se Gracias por ver el video.